No, 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 no Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete, ahora es Modelo 1, bóstate Modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate Lúcete, ahora es Mucho curia a la vista Demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos Porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero ello paga cualquier artista Es una chica fashion En eso del amor de todo una especialista La acera en tu pasarela Ay, 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 oh, ay, eh, con tu estilo, matalo, ay, eh, ay, oh, ay, eh, formate un escándalo. ¡Sensual, baby! Toma arriba la copa, sigue sexy la roba, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. No hace falta la fama, todo el mundo la clama, son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora en modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora. Muy dura, ma, tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Por topa de esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico, de lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela, lúcete, ay, eh, ay, oh, ay, eh, con tu estilo, matalo, ay, eh, Ay, oh, ay, eh, con más que un escándalo. Música Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora en modelo 2, bóstate, modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, la acera es tu pasarela, lúcete, ay, eh, ay, oh, ay, eh, con tu estilo, matalo, ay, eh, ay, oh, ay, eh, con más que un escándalo. Música 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 Música